Curso de Interlingua Procumenciantes, Versión Norvegiana Lección 1 Buen día, aquí es Petra y Anne. Ellos habitan en una casa en Norvegia. Petra y Anne tienen un padre y una madre, señor y señora Hansen. Él es también habitan en la casa. La casa es brun y el tecto es negre y él ha un jardín parve. Anne ha un cato negre. Él ha el nombre mis. Anne ama mis. Anne que Petra ama el animal. En el salón se de toda la familia Hansen. En el salón es un tabula, un sofá, un sedia y un confortable. Señor Hansen sede en el confortable y lege un magasín internacional de Interlingua Panorama. Señora Hansen ascolta la radio y Anne gioca con mis. Petra scribe un litera a su amigo en Scotia. La casa anche ha un cozzina, un cámara a dormir, un WC, un cámara pro Anne y un pro Petra. ¡Gracias! ¡Gracias!